Esta fase de dos, cinco vueltas de aquí, al novinero, a la pasarela del novinero, regresamos, llegamos a los kilómetros 136, pasamos el condensal premio de montaña y regresamos. Van a haber dos metas volantes aquí, exactamente, cuando vengamos a la primera vuelta y a la tercera. La montaña está cuando pasamos la primera, vamos al novinero, cuando vayamos para allá, la segunda vez que pasemos por ahí, ahí está la montaña y la cuarta vez que pasemos por ahí. Entonces en la primera y tercera las volantes y allá en la segunda y la cuarta. Siempre tengan cuidado en los cruces, porque acuérdense que a veces vienen carros y la gente anda toda loca. ¡Bien!" ¡Vamos, Ricos! ¡Ricos! ¡Vamos, cuatro, tres! ¡Vamos! Primera meta volante, primera vuelta, ir. El Prueba Pajajá. ¡Dale, dale! Primer tren en montaña. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Segunda meta volante Segundo premio de montaña. 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 Segundo premio de montaña.